Santiago San Román, medio de contención de Alebrijes de Oaxaca, en entrevista para MBM Deportes, comentó que el desarrollo del partido era distinto hasta la expulsión y que al final una desatención les costó el partido. Sí, yo creo que fue un partido antes y un partido después de la expulsión. Desafortunadamente, en el fútbol sí te afecta mucho jugar con 10 hombres tanto tiempo. Al final habíamos hecho el trabajo muy bien hasta que en una desatención del final nos cuesta el partido. Respecto a que Alebrijes nunca dejó de buscar la portería contraria, San Román explicó que la filosofía del equipo oaxaqueño será ser siempre ofensivo. Sí, ese es el sello que vamos a tener con Flavio, siempre ir a buscar, siempre ir a querer ganar y es lo que van a ver durante todo el torneo y no se pudo, pero el siguiente martes tenemos la Copa, el siguiente viernes otra revancha. Al preguntarle sobre el sistema de juego que ha implementado Flavio Davino, el medio de contención nos mencionó. Bien, la verdad es que el sistema no solo yo, sino todos lo hemos agarrado muy bien. Yo creo que estamos muy contentos con Flavio y creemos mucho en lo que él nos pide y en el sistema que él maneja. La respuesta del público fue espectacular y eso nos sirve de impulso a todos nosotros, concluyó Santiago San Román. Es espectacular, más allá de que se haya bajado el precio, la verdad es que para nosotros es un impulso extra y pues que ellos se den cuenta que es totalmente otro ambiente, otro estadio, cuando ellos vienen que cuando no vienen. Entonces que pues hoy no se pudo, pero que les sirva de motivación a ellos para también estar viniendo. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.